Voy a pasarte buscando tal como hablamos ayer Esta noche en mi canoa ante o después de las 10 Espérame en la barranca debajo de leche miel Que yo subiría palanca en busca de tu querer Voy a pasarte buscando tal como hablamos ayer Esta noche en mi canoa ante o después de las 10 Espérame en la barranca debajo de leche miel Que yo subiría palanca en busca de tu querer Cuando tus padres se enteren ya no habrá nada que hacer Los guamales del Arauca miren mi canoa correr Y en la playa gozaremos de un feliz amanecer Al continuar navegando lleno de alegría y placer Elevaré una oración a Dios por darme el poder Para ser dueño y señor de tu belleza mujer ¡Gracias! ¡Gracias! Después que estés en mi rancho nadie podrá interponer Serán tuyas mis caricias con mucha delicadez Y de la mano de Dios vamos a permanecer Donde existe comprensión hay felicidad también Aquellos que te llevaban mensajes de mala fe Se van a morir de envidia viendo que vivimos bien Ya no seré el canoero el que vieron recorrer Agua arriba y agua abajo solitario y sin querer Seré tu dueño y señor linda y preciosa mujer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!